Somos el primer programa a nivel nacional enfocado en el desarrollo de un mercado sostenible de las microfinanzas. DIPRODE, Programa de Microfinanzas para el Desarrollo Productivo. www.diprode.opp.gobu.uy Comuníquese con Producción Nacional. 480-0121 Mensajes de texto 095-88-5009 Contestador 480-6568 Mail, radio arroba produccion nacional punto com punto uy Esta noche se va a realizar en Montevideo la edición uruguay de The Beast Award. Un premio que, según sus promotores, escuchen bien como lo definen, sostienen que es el premio empresarial más importante del mundo. ¿Qué es lo que está premiando concretamente The Beast Award? Está premiando la excelencia empresarial y está dirigido a empresas de todos los tamaños. La organización que lo realiza se llama Confederación Mundial de Negocios y, según sus directivos, cuenta con 1200 miembros que están repartidos en 30 países. Esta Confederación Mundial de Negocios tiene como misión principal fomentar el desarrollo empresarial y también utiliza este tipo de eventos que va haciendo justamente en los distintos países para generar nexos entre empresas de distintos países. Esta edición uruguay, como les decíamos, este premio se realiza hoy de noche en el complejo Punta Cala. Nosotros estuvimos conversando con Daniel Javier, es directivo de esta Confederación Mundial de Negocios, oficia de director de calidad de esta organización. Es el único uruguayo que está presente como directivo en esta organización y le preguntamos concretamente con qué parámetros están midiendo la excelencia empresarial. Nosotros para considerar o para evaluar, que es un proceso de selección donde justamente lo que se hace en cada país, se evalúan muchas empresas, no se compite entre empresas, es decir, no es la mejor empresa del rubro, sino que lo que se premia son los resultados a nivel, digamos, interior de la empresa. Y para evaluar lo que sería la excelencia empresarial, lo que se considera es el liderazgo empresarial, los sistemas de gestión de la empresa, la calidad de los productos y de los servicios, la innovación y la creatividad empresarial, la ética y la responsabilidad social de la empresa. Eso también nos ha, digamos, asociado con la organización de Naciones Unidas, el pacto de las Naciones Unidas y los logros, reconocimientos y resultados económicos de la empresa finalmente. Eso hay un comité de evaluación que se maneja, digamos, en una forma autónoma, que yo prácticamente ni los conozco, que está conformado por profesionales de distintos países y que son los que terminan jugando, evaluando y establecen un sistema de puntuación que llega a un cierto nivel, dicen, bueno, esta empresa se ha hecho merecido de reconocimiento y nos importa reconocer a las empresas porque nos parece que es una forma de motivarlas a que, en cierta forma, sigan trabajando en ese sentido, ¿no? Claro, este comité de evaluación que hace visita a las empresas, ¿cómo logra obtener esa puntuación? Bien, nosotros, por ahora, digamos, la empresa ha comenzado, como te decía, en el 2004, lo que, la manera que se está trabajando por ahora es a nivel referencial. Se trabaja con convenios que se establecen con las cámaras, por ejemplo, de comercio, organizaciones gubernamentales o privadas en el país. Se contratan asesores de cada país, también empresas consultoras, y fundamentalmente se trabaja en la manera de referencia y no con auditoría, digamos, de la empresa. Es decir, cuando las empresas se empiezan a evaluar, se les solicita determinada información, las empresas la proveen, y después, una, es importante decir, nosotros ya tenemos en el internacional 1.200 empresas que son miembros de la Confederación. Y, en general, en ese sistema referencial, muchas de las empresas nos postulan a empresas que les parece que son merecedoras del premio porque ellos mantienen relaciones generalmente comerciales, por ejemplo. Ah, eso es bien interesante, ¿no? Van como referenciados, digamos. En general, sí. Hay una forma de que las empresas se autopostulen. Es decir, a una empresa puede decir, me interesa pertenecer a esta confederación, me interesa ser parte, y me interesaría, creo que merezco este premio también, este reconocimiento. Entonces, ingresan a la página web de la Confederación Mundial, que es muy interesante de visitar, una página realmente muy bien hechita, y allí van a encontrar los formularios de autopostulación y les van a ir solicitando información a las empresas para después remitírsela a este comité de evaluación. Es decir, que para las empresas que nos están escuchando, hay dos vías. Una es entrar en la página web y anotarse, para los que quieran participar el año que viene, ¿no? Con este formulario, y la otra es tener la suerte de que alguien les dé la referencia, digamos, que ya pertenezca a la Confederación. Exactamente. Y eso va creciendo en forma exponencial, porque, imagínate, empezamos en el 2004, estamos en cuatro años, hemos logrado realmente ir logrando metas, digamos, de planificación que nos habíamos propuesto en tiempo récord, y está creciendo en forma exponencial al haber cada vez más empresas formando parte de la Confederación. Esto, bueno, obviamente van siendo más las empresas que van siendo referidas y mayores las posibilidades, y además manejamos información ya de más tiempo, ¿no?, de más años, lo que también nos permite facilitar la labor. Claro. Y, Javier, ¿hay algún tipo de...? ¿Las empresas tienen que pagar algo para anotarse, para concursar? Para el premio, no. Es decir, la organización, digamos, es, por un lado, lo que es la Confederación Mundial de Negocios, que es una red de empresas a nivel mundial, y que, ya que te decía, tenemos la visión de que tenga presencia en los cinco comunidades, y que sea fuerte. Por ejemplo, una de las herramientas que estamos desarrollando, que a partir del próximo noviembre va a estar disponible exclusivamente para los miembros, es el bismarket.com, que es un lugar en Internet donde ellos van a poder, digamos, exponer sus productos y servicios, y al mismo tiempo buscar productos y servicios que necesiten ellos como insumos. Es decir, una página que en el mundo hay una sola más, que está funcionando excelentemente, que se ha liado o va, pero que es una empresa, es una página, digamos, o un sitio de intercambio en Internet, fundamentalmente para empresas chinas. Este vendría a ser la primera, prácticamente, que se va a desarrollar a nivel internacional, sin estar con esa preferencia marcada para el planeta China. Pero tú me preguntabas del pago. Lo que sí se cobra es una membresía a la Confederación Mundial de Negocios. Es una membresía, digamos, que no es un precio muy elevado, es muy similar a lo que se paga por hacer parte de una cámara de comercio, digamos, o algo así. No hay en ese sentido mucha diferencia. Y eso le hace merecedora a la empresa de una serie de servicios y beneficios que le da la Confederación. Y por otro lado está el premio. Si a una empresa se le comunica que creemos que es merecedora del premio, y la empresa no quiere ser miembro de la Confederación y no quiere pagar la membresía, se le da el premio y se le envían certificados que, digamos, aseveran que esa empresa recibió este reconocimiento. Lo que no va a tener son, digamos, la posibilidad de usar los trofeos, los logos en prensa donde dice que, para poner, digamos, los logos donde dice, por ejemplo, en un aviso de prensa, que es una empresa que ha ganado el PISA Award y utilizar las imágenes que nosotros tenemos como conferencias. Pero después el premio lo recibe sin ningún inconveniente, que es un idioma y mostrarlo y, digamos, y es una empresa que ha tenido un reconocimiento importante. Claro. Javier, ¿cuántas empresas uruguayas participaron este año del premio y cuántas están dentro de la Confederación? Bien. El premio este año lo reciben 32 empresas. Eso significaba un crecimiento en los dos años anteriores, en los cuales yo ya estaba, digamos, formando parte de la Confederación. Recuerdo que eran tres empresas aproximadamente en ambos años, o sea que eso significa un crecimiento importante. Y en general deben haber ya unas 60 o 70 empresas desde Uruguay que son miembros de la Confederación y que hacen parte de esta familia de 1.200 empresas a nivel mundial, ¿no? Era Daniel Javier, el director de calidad de la Confederación Mundial de Negocios, es el único uruguayo que está presente en la junta directiva de esta institución, de esta empresa, que como les decíamos tiene 1.200 miembros en 30 países. No se andan con chiquitas, ¿eh? No solo definen al premio que van a dar hoy en Uruguay como el más importante del mundo a nivel empresarial, sino que tienen como visión, como organización, ¿no? Convertirse en la mayor organización empresarial del mundo. Esto lo piensan hacer en pocos años, según estuvimos conversando con Daniel Javier. La Confederación Mundial de Negocios empezó a funcionar en el año 2004 en la ciudad de Houston, en Texas, Estados Unidos, y bueno, lentamente va, o rápidamente, ¿no? Va extendiendo sus redes a lo largo y a lo ancho del mundo. Como les decíamos, son varias las empresas uruguayas que se han presentado a este premio y seguramente el lunes vamos a estar compartiendo con ustedes quienes han sido los ganadores de la edición uruguay.